A medida que envejecemos, la mala circulación comienza a aparecer, causando síntomas desagradables como frialdad en las manos y pies o dolor, calambres musculares, entumecimiento, várices, problemas digestivos y mucho más. Este problema de circulación es una condición muy común causada por un sinnúmero de enfermedades como la diabetes, aterosclerosis, enfermedad de las arterias periféricas o incluso la edad. De modo que en el video de hoy voy a arreglar los 14 alimentos que usted puede comer para mejorar o incluso curar sus problemas de circulación de manera natural y efectiva. Bienvenidos una vez más a mi canal, les hablo la Doctora J. Velasco. Si todavía no estás suscrito, presionen la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal les enseñaré a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Nuestro sistema circulatorio tiene la función de enviar sangre, oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo y si hay una mala circulación, obviamente no habrá una buena distribución de nutrientes, sangre y oxígeno. Cuando se reduce el flujo de sangre a una parte específica de su cuerpo, se pueden experimentar síntomas de mala circulación. Esto es más común en las extremidades como los brazos y las piernas. Tener una mala circulación es el resultado de otras condiciones de salud severas que muchas veces se pueden prevenir. Y es por eso que es muy importante tratar la causa subyacente antes que sea demasiado tarde. Algunas de las causas podrían ser la obesidad, la diabetes, condiciones cardíacas, un mal estilo de vida o incluso su edad. Si usted deja una mala circulación sin tratar, la reducción del flujo sanguíneo y la placa inferior de las arterias puede llevar a enfermedades graves que a veces son muy difíciles de resolver. Se pueden dar como amputaciones, accidentes cerebrovasculares o incluso ataques cardíacos. De modo que en el video de hoy voy a revelar los 14 alimentos que usted puede comer para mejorar o incluso curar sus problemas de circulación de manera natural y efectiva. Número 1. Jengibre. El jengibre es otro tubérculo muy útil que ha demostrado tener muchos usos en medicina y el flujo sanguíneo es uno de ellos. El jengibre se viene usando desde siempre en la medicina tradicional hindú y de la china para disminuir la presión arterial y mejorar la circulación. Al igual que el ajo, varios estudios en humanos y animales han demostrado que el jengibre puede reducir la presión arterial y casi sin contraindicaciones. Solo como un ejemplo, en un estudio con más de 4.600 participantes, los pacientes que consumían entre 2 a 4 gramos de jengibre por día, tenían un efecto significativamente menor de desarrollar presión alta. En estudios con animales, los investigadores descubrieron que el jengibre funciona como un inhibidor de la heca, un mecanismo del cuerpo que afecta a la presión arterial y a su circulación. O sea que les sugiero prepararse un extracto de apio con un poco de jengibre y que lo tome a diario. Muy eficaz y muy saludable. Número 2. Ajo. Tengo un video completo sobre los beneficios para la salud del ajo y debo decir que el ajo es una de las verduras más útiles dentro de la medicina natural. El ajo es bien conocido por su importancia sobre la circulación y la salud del corazón. Vea, muchos estudios científicos nuevos sugieren que el ajo puede aumentar el flujo sanguíneo en los tejidos y disminuir su presión arterial. Todo esto porque relaja los vasos sanguíneos. Además, se ha descubierto que contiene compuestos de azufre que dilatan sus arterias. Vea, las dietas ricas en ajo se han asociado a una mejor vasodilatación y termina siendo un indicador de la eficiencia del flujo sanguíneo. Lo que yo le sugiero hacer es que se compre algunas cápsulas de extracto de ajo que usted pueda tomar diariamente sin pasar por la molestia de tener que sufrir con su propio sabor incómodo de la boca después de tomar ajo molido. El ajo es tan eficaz que en un nuevo estudio los pacientes que consumían extracto de ajo en polvo con 1.200 miligramos de alicina dos veces por día durante tres meses tuvieron una mejora del 50% en el flujo sanguíneo. Se los comparó con un grupo placebo y se descubrió que es realmente efectivo. Número 3. Canela. Se puede encontrar canela en cualquier lugar. La canela es extremadamente común y aún así pocas personas lo usan. Uno de los muchos beneficios para la salud de la canela es el aumento del flujo sanguíneo. Vea, se han publicado nuevos estudios en animales donde los investigadores han visto que la canela en polvo puede mejorar la dilatación de los vasos sanguíneos y el flujo de sangre a las arterias coronarias. Vea, las arterias coronarias son los vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón, por cierto. Y en este experimento los ratoncitos fueron alimentados con extracto de la corteza de la canela de manera diaria durante ocho semanas y sólo esto mostró un mejor rendimiento del corazón y flujo sanguíneo a las arterias coronarias durante el ejercicio. Ahora, se está realizando una nueva investigación en humanos para demostrar que la canela puede reducir efectivamente la presión arterial, relajando sus vasos sanguíneos y mejorando la circulación. Todo esto para mantener un corazón saludable. De modo que si decide tomar canela, yo le sugiero que lo haga en polvo durante un tiempo considerable para que tenga su efecto en el cuerpo. Número 4. La cúrcuma. La cúrcuma es otro tubérculo muy útil en medicina natural. Se puede usar para combatir la inflamación y la artritis y muchas otras condiciones de salud como problemas de circulación. El aumento del flujo sanguíneo es uno de los muchos beneficios para la salud de la cúrcuma. Vea, la medicina tradicional china y la ayurvédica de la India ha usado la cúrcuma desde la antigüedad para poder abrir los vasos sanguíneos y mejorar la circulación sanguínea. Recientemente, la investigación ha descubierto que un compuesto que se encuentra en la cúrcuma llamada curcumina ayuda a aumentar la producción de óxido nítrico, reduciendo el estrés oxidativo y disminuyendo la inflamación. La cúrcuma es tan efectiva que en un estudio tomar 2000 miligramos de curcumina diariamente durante 12 semanas produjo un aumento del 37% en el flujo de sangre del antebrazo. Es así de efectivo. Si necesita un suplemento de buena calidad para su enfermedad, visite phylandvitamist.com. Número 5. Pimienta de cayena. La pimienta de cayena es una especia que tiene su sabor producido por un fitoquímico llamado capsaicina. Vea, la capsaicina es un fitoquímico que promueve el flujo sanguíneo en los tejidos porque disminuye la presión arterial cuando estimula la liberación de óxido nítrico y de otros vasodilatadores. Todos estos compuestos ayudan a expandir los vasos sanguíneos y aumentan su circulación. Los vasodilatadores como el óxido nítrico permiten que la sangre fluya con mayor facilidad a las venas y las arterias porque relajan los pequeños músculos que se encuentran en las paredes de los vasos. Una vez relajados, los vasos se abren y permiten que la sangre pase con menor resistencia. Puede comprarse un poco de pimienta de cayena y agregarla a los alimentos a diario. No solo es saludable, sino que también delicioso. Número 6. Cebollas. Las cebollas son espectaculares y a muchas personas no les gusta comelas porque dejan un fuerte sabor en la boca, pero la verdad es que deberían. Las cebollas son una excelente fuente de antioxidantes flavonoides. Estos antioxidantes son especialmente beneficiosos para la salud del corazón. Esta verdura mejora la circulación porque ayuda a que las arterias y las venas se ensanjen, aumentando así el flujo sanguíneo. Tengo un video completo sobre los beneficios para la salud de la cebolla por si quiere verlo inmediatamente después de este video. Debo decir que es una verdura verdaderamente increíble. Un estudio reciente de 30 días en el cual participaron 20 personas, tomaron 4.3 gramos de extracto de cebolla por día y en mayoría de estos participantes mejoraba el flujo sanguíneo y la dilatación de sus arterias. Además de tener propiedades importantes para la dilatación de los vasos, las cebollas tienen cualidades antiinflamatorias que pueden aumentar el flujo sanguíneo y la salud del corazón porque reducen la inflamación y las venas y en las arterias. ¿Qué más se puede pedir? Número 7. Fresas o vallas. Las vallas son otra parte importante en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Todas tienen un efecto positivo en el flujo sanguíneo. Por si todavía no lo sabe, la inflamación crónica puede dañar los vasos sanguíneos y elevar la presión arterial y que más adelante en la vida cause problemas circulatorios. La investigación muestra que comer fresas y vallas puede disminuir la agregación de las plaquetas, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de marcadores antiinflamatorios como la interleucina 6. Todo esto es muy importante para mejorar la circulación sanguínea. O sea que intente comerse una variedad de fresas cada vez que pueda. Arándanos, fresas, frutillas, moras, cualquier valla que usted pueda encontrar le va a ayudar a evitar el envejecimiento y mejorar su circulación. Número 8. Pescado graso. Otra comida deliciosa que debería comer con frecuencia es el pescado. El pescado es una de las carnes disponibles más saludables y tiene nutrientes importantes que protegen la salud de su corazón y a la vez mejoran su circulación. Especialmente los pescados grasos como el salmón son una excelente fuente de ácidos grasos omega 3. Esas grasas son especialmente saludables y beneficiosas para su circulación porque promueven la liberación de óxido nítrico, un vasodilatador producido por su cuerpo que aumenta el flujo sanguíneo a todo el organismo. Otra cosa importante es que el omega 3 inhibe la acumulación de plaquetas en la sangre. Un proceso que puede provocar la formación de coágulos sanguíneos y enfermedades graves como la trombosis o incluso infartos cardíacos. Si no puede comerse pescado con regularidad, yo le recomiendo que por lo menos intente tomarse un suplemento de omega 3 que sea de buena calidad. Busca algo orgánico, verdadero aceite de pescado que usted pueda consumir a diario. Número 9. Remolacha. La remolacha se ha convertido en uno de los vegetales más populares para mejorar la circulación. Esta raíz ha recibido mucha atención porque las nuevas investigaciones han salido a la luz recientemente. Muchos atletas complementan su dieta con jugo de remolacha o polvo de remolacha para mejorar su rendimiento deportivo. Vea, la remolacha es alta en nitratos que su cuerpo luego convierte en óxido nítrico. Este óxido nítrico relaja los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre al tejido muscular y es por eso que suplementar con jugo de remolacha mejora el flujo sanguíneo y estimula para aumentar el rendimiento deportivo. Todas estas características hacen que la remolacha sea una excelente opción para mejorar la circulación y el flujo de sangre a sus extremidades. Y gracias por el video completo. Si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.